Pancha López Chiquito pero matón, chiquito pero matón A los cuatro años se ve a montar, la carabina se ve a pulsar A treinta yardas le ve a pagar, uno con piojo y sin apuntar Pancho, Pancho López, valiente como un león, valiente como un león A los cinco años sabía cantar, tocar guitarra y hasta bailar Pues su papá lo dejaba fumar y se emborrachaba con puro mezcal Pancho, Pancho López, a la cárcel fue a parar A la cárcel fue a parar A los seis años se enamoró, luego a los siete pues se casó Lo que tenía que pasar pasó, pues a los ocho papá resultó Pancho, Pancho López, se fue a la revolución, se fue a la revolución Aquí la historia se terminó, porque a los nueve Pancho murió Y el consejo de la historia es, no vivas la vida con tanta rapidez Pancho, Pancho López, viviste como un ciclón 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 Viviste como un Size de las cosas No más ch火, aunque en una abstracta Empezes como un ciclón OmanUor Viviste como un ciclón